¡Suscríbete! 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 Me tenés que mirar, te vestiste de ninjera, ah vení de a trabajar Acá voy improvisando, estoy medio trabado pero igual te la acoto Che amigo, mirame la cara, no me mires más el choto Ey, te te saltan el muro porque te vas a cortar con todos mis alambres Vos dudas de mí rapeando, yo no dudo de mí, por eso adelante tuyo yo me siento más grande Te voy a ganar solamente porque en el rap a mí me da la sangre Si tenés una agujaría de perro y lo manejas a puta se cagan de hambre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!